El amor por la música es universal, pero el amor por el fútbol es aún más increíble. Y cuando estas dos pasiones se combinan entre mexicanos, el resultado es simplemente maravilloso. En el banderazo mundialista nos encontramos con la presencia de un grupo musical que transmite el gusto por la cultura sinfónica más popular y grande que hay en la República Mexicana, el mariachi. Pero ¿qué hace un mariachi en Catar? A más de 14 mil kilómetros de distancia de la Perla Tapatía, este conjunto se dedica a enamorar a la afición azteca y contagiarla de buenas vibras rumbo a la Copa Mundial. El mariachi, somos embajadores de México para el mundo, entonces yo pienso que es aportar un poquito de lo que es la esencia de México, del mariachi, de Jalisco, pues para diferentes culturas que hemos visitado en diferentes países. El grupo Mariachismo Pampers, originario de Guadalajara, Jalisco, se conforma por Nicolás Meléndrez, Joaquín Arredondo, Mario Flores, Jonathan López, José Saavedra y Emanuel Núñez, entre vocalistas, trompetistas, violinistas, guitarristas y tamborileros. La música mexicana, por ejemplo, se transmite, tú la transmites a otra gente y sienten, están vibrando en la misma cuerda y es algo indescriptible y muy bello. Hemos tenido la oportunidad de viajar en diferentes partes del mundo, inclusive una experiencia muy grata, conocer otro tipo de culturas, a veces nos encontramos parte mexicana también en otros países. Aquí estamos nosotros también apoyando a México y la verdad es increíble, es increíble ver tanta gente aquí reunida y sabemos que no es todos los mexicanos que están aquí en Qatar, sabemos que aún hacen falta muchos, pero igual aquí nos vamos a ver y vamos a estar todos juntos apoyando a la selección mexicana, claro que sí. Este mariachi es un poco distinto, también como somos de los pocos mariachis que somos desde México, que vinieron desde México y que estamos apoyando a nuestro país aquí, todos juntos como mexicanos tal cual, pues le da un toque diferente a los otros mariachis que están aquí, entonces yo creo que eso es lo que puede ser un distintivo con nosotros. Este mariachi tiene ya casi 15 años y entiende lo importante que es vestir de charros y cantar al paso de un son las famosas rancheras, el cielito lindo y cualquier tema que la propia afición les pida con tanta ansiedad como le piden a un árbitro marcar un penal. En un país donde no se siguen las mismas tradiciones ni se siente tan cálido el amor por su selección, es un hecho que ver a un mariachi en Qatar es todo un desafío.